¿Qué tal estimados y estimadas? En el video de hoy les voy a mostrar un famoso y conocido ataque realizado con un exploit o con un script para que lo quieran entender un poquito mejor. Bueno, que en teoría fue desarrollado por la NSA, por la Agencia de Seguridad Norteamericana, y fue filtrado por un grupo de hackers que fue lo que permitió realizar el ataque mundial. Si muchos se acordaran que fue ayer en mayo del 2017, bueno, un ataque mundial con ransomware que bueno, destrozó en aquel entonces a muchas empresas. A mí la primera que se me viene a la mente fue la de Telefónica de España. Pero bueno, básicamente el script lo que hace, como les dije, o el exploit lo que hace es atacar un servidor Windows que tiene una determinada vulnerabilidad y bueno, y al atacarlo tomas el control del servidor y bueno, y podés hacerlo lo que tengas ganas. El escenario de trabajo es el siguiente. Tenemos dos computadoras que están conectadas a esa red de trabajo que ustedes pueden ver ahí. Tenemos un Windows Server que tiene esas características y tenemos un Kali Linux que tiene esas características. No hay nada raro. Bueno, el laboratorio va bastante simple, pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a acceder a nuestro Kali Linux. En este caso voy a acceder vía PuTTY. Bueno, y una vez estando allí, yo lo que voy a hacer, me voy a conectar como root. Voy a hacer un clear y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar una Tools que ya viene, que ustedes la han visto en un video, en varios videos de mi canal, que se llama Metasploit. Metasploit. Para acceder a ella, tenemos que ejecutar el siguiente comando. Recuerden, esta aplicación Metasploit es un conglomerado de exploits o de script para que ustedes le entiendan de determinada forma, que sirve para auditar, para testear. Y bueno, dentro de este aglomerado, de este conjunto de exploits, tenemos el famoso exploit que les comentaba al principio, el Ethernet Blue. Bueno, esta sería como una pantalla de inicio. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el exploit en cuestión. A ver si se puede poner un clear acá. Sí, para que lo vean mejor. Search, Eternal, Blue. Y acá nos van a aparecer varios exploits. Lo que vamos a hacer primero es realizar un escaneo sobre el servidor para ver si ese servidor tiene ese problema. O sea, si ese servidor se le puede aplicar el famoso exploit de Ethernet Blue. O sea, es como que lo que se usa ahora es otro exploit. O sea, sería como un escaneo para que lo entiendan mejor. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que seleccionar este. Voy a seleccionar así. Y ustedes pueden poner use, esto, lo que yo copié recién y que lo pegué ahora acá. O si no, pueden poner el número 3. Bueno, el número 3, como pueden ver acá, hace referencia en esta columna al exploit que vamos a utilizar. Recuerden que este exploit es realiza el escaneo. En realidad tiene que ver con el exploit final, pero bueno. Vamos a apretar Enter. Perdón, lo puse mal. Es use. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar la configuración de este exploit. O qué cosas necesitamos configurar en este exploit. Show options o options directamente. Acá lo que tenemos que configurar es una sola cosa. Esto. RHOST. ¿Qué hace referencia? Hace referencia a remote host, por lo que tengo entendido. Y ese remote host, si nosotros nos vamos al grafiquito, hace referencia a este Windows Server, que es el que vamos a atacar. Bueno, volvemos de vuelta a nuestro putty. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar el siguiente comando. Lo pasteamos, lo pegamos. Recuerden. Set RHOST 192.168.1.133. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a nuestro servidor target. Que es el que vamos a atacar. Tiramos una opción o un show option, como puse recién. Bueno, y acá vemos que esto ha sido modificado. Y básicamente lo que tenemos que hacer ahora, ejecutar el siguiente comando, exploit. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice que es vulnerable. Acá la primera línea, sobre todo, es la más importante. Host es comúnmente vulnerable. ¿A qué? Al famoso exploit o conocido como EternutBlue. Bueno, y acá nos da detalles del equipo. En este caso se ha escaneado un solo host. Pero si uno quiere puede escanear una red entera. En busca de vulnerabilidades. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a tirar un EternutBlue. Perdón, un Search EternutBlue. Y en este caso nosotros tenemos que buscar. El escaneo no lo tenemos que buscar más. Tenemos que buscar otro ahora. Otro exploit que ya ese exploit nos va a permitir acceder al servidor. En este caso, este es el exploit. El que está en la posición cero. Yo lo que puedo hacer, vengo... Lo copio, pongo use. Lo pego. O si no, directamente pongo el cero. Pongo use. Cero. En este caso yo estoy acostumbrado a ver todo. O sea, las veces que he hecho los laboratorios acá para el canal de YouTube. Es como que... Entonces apretamos Enter. Ahora vemos Options. Y seguramente que hay que configurar algunas cosas. Por ejemplo, hay que configurar lo que es el localhost. Bueno, en este caso ya lo tengo configurado. Porque ya he hecho algunos laboratorios con anterioridad. Hay que configurar el RHOST. Como pueden ver, el Listener. ¿Dónde está? Acá. El LHOST. Ya está configurado. 192.168.1.183. Si uno va al gráfico, hace referencia al Kali Linux. El Kali Linux va a estar en el modo Listener. Va a estar escuchando, escuchando, escuchando. Y cuando se ejecute el exploit, va a realizar una conexión en reversa desde el Windows Server al Kali Linux. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a configurar el Remote Host con este comando. Set RHOST 192.168.1.133. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a nuestro servidor Target. A nuestro servidor Atacar. En este caso, el Windows Server. Apretamos Enter. Y ahora lo que tenemos que configurar es la famosa carga. Que es lo que va a llegar al servidor Target. Y nos va a permitir realizar este hackeo, esta conexión en reversa. Tenemos que utilizar el siguiente comando. Todos los comandos yo se los dejo abajo. Y ahora, como les dije recién. Recuerden que recién ejecutamos el comando LHOST. Yo ahora lo voy a ejecutar. Para que ustedes vean cómo es el proceso. Como yo ya he estado haciendo este laboratorio y lo he estado probando. Entonces tenemos que ejecutar. Set RHOST 192.168.1.183. En este caso, está mal porque puso 1.1. Bastante larga el IP. Lo que tenemos que hacer ahora. Es hacer un OPTION. Un SHOW OPTIONS. Y acá vemos los valores que nosotros tenemos que nos importan en definitiva. Que son el RHOST. Lo que es la carga. Que ya lo hicimos también. Y tenemos que configurar este valor. El LOCAL HOST o el LISTENER HOST. Para que lo entiendan mejor. 192.168.1.183. Y acá si ustedes quieren pueden configurar el puerto. O sea, si tienen algún problema con el FIRE. O lo que sea. Ustedes lo van testeando. Pueden poner SET L PORT. Y el número de puerto. No hay drama. Y ahora. Básicamente ejecutamos el exploit. Y vemos que fácilmente se accede al servidor. Apretamos. ENTER. Y ahí está. Ya accedieron al servidor. Como pueden ver. Acá este último pasito del script. Nos dice WIN. Como que. Ya está. Yo ya gané. Eso. Bueno. Y acá también pueden ver. La relación. La conexión. Desde el 183. Que sería el nuestro Kali Linux. Hacia el 133. Que sería. Nuestro servidor attacker. Y pueden ver los puertos. Se acuerdan. El 4444. Bueno. Y bueno. Y listo. No hay mucha ciencia. Acá como pueden ver. Tenemos el PROM de Windows. Podemos ejecutar cualquier comando. IP CONFIG. Vemos que acá tenemos la IP del servidor. Podemos ejecutar. Que ese es un PIN. No. No. No hay mucha ciencia. Que usuario somos. U. AMAI. Vemos que usuario somos. Net User. También. Si somos un usuario de red. Si este controlador de dominio. Tiene grupos creados. O está configurado. En definitiva. Podemos ejecutar este comando. Y ver información. O sea. Si podemos hacer un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas. Ya lamentablemente. Ahí el servidor ha sido hackeado. Como pueden ver. No. 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 No fue nada del otro mundo. Así que bueno. Estimados. Este sería el video. Lo trate de hacer. Lo trato de hacer. Los videos. Lo más rápido que se pueda. Y bueno. Ya ahí. Ya. Se accede al servidor. Por eso es importante. Siempre parchear. Siempre es importante parchear. Realizar los parches. Tomarse. El tiempo. Necesario. En lo que es. La infraestructura. De realizar los parches. No. Volverse loco. Porque a veces en la vorágine. Diaria. En la cual nos preocupamos. Por estupideces. En los entornos de infraestructura. No nos preocupamos. Por lo que importa. Hay que darle. La importancia. Necesaria. A la infraestructura. Y sobre todo. A los parcheos. Creo que. Que es muy importante. Porque son ataques estúpidos. Si uno se pone a ver. Obviamente. Que hubo alguien. O hubo tipitos. En este caso. De la NSA. Que. Que analizaron. Las vulnerabilidades. Bueno. En definitiva. Acá. En lo que se podría decir. Si este es un script realizado. Por la NSA. En la cual. Se probable. Acceso a servidores Windows. De cierta forma. Snowden. Tenía razón. Pero bueno. Es otra. Es otra cosa. Pero. Pero bueno. No quiero decir. Que Windows sea malo. Windows. Tiene excelentes productos. Excelentísimos productos. Hay igual. Lo que es. O lo que viene en Linux. También. O sea. No. No. No me voy a entrar. En esa guerra estúpida. Pero. Pero bueno. Estimamos. Esto sería todo. Les mando un abrazo grande. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau chau.